Muchachos, ahora sí, déjelen y déjelen entraron en la primera tejida A ver quién es para la suerte, va volando a la García por el 1 Quédale, llérense, despego, la vía vuelta, un goño, llevan el 3 Y van y lleven, y lleven muchachos, ahí está A ver qué pasa, quién es para la suerte, echar a la carrera Y el 1 me parece, despego y grito bajo, entraron en la primera tejida Lleven muchachos, lleven, los dos, hay un tornillo y un saedo A ver quién es para la suerte, ahí está y lo tenemos Vayan aplaudiendo, que esto es apuro, tan fórmula, pura prueba de rienda Y ahora sigue, echarle a la carrera, a ver qué dice el estufrar Le largo los latos, le pego el grito, vamos Ah, Marco le levanta la patita, y ahora sí, vamos a echarle y apurre Muchachos, lleven, lleven, a ver qué pasa, qué le es para la suerte Ahí está el tornillo, se le va a aligerar el Franco Con el barco de muerte, viene haciendo lo propio El hombre que va en el carril número 3, le va a pegar la media vuelta Y vamos a ver qué nos dice Fran, pero, ¿sabes lo que vemos? A los viñeros, y le trajeron la correla en largo parejito Y le trajeron la charla de a todos Una gurisita nuevita, que viene del pago diamantino Nahuel Ramírez, ya sabe de estas historias Y Ale Rosales, que va con amuleto Y va tomando la punta, la iniciativa de esto Pero vamos a ver qué es el que nos dice El Héctor Flores, el que manda la punta, dice que el hijo se quema Ahí le largo, che, a ver qué le depara la suerte Ahí está, lleve, lleve, viejo A ver qué dice Ahí está, espíritu, la Jesús Ubea Aquel y el Johnny Rupert, che, que ese Johnny Rupert sabe de estas cosas Un riendero golpeó a las letras Un riendero completo Le pegó la media vuelta y ahora sí sabe Que va haciendo las cosas bien el hombre El ganador es número 3, Héctor Servillera es lindo, che Este Martín, niño, que sabe de esto Este blanescano con ese hermoso gancho imponente Lleven y lleven Martín Y ella tomó una decisión y es la delantera, pero se va Y vamos a ver qué pasa Qué suerte le depara El Héctor Flores, el hombre que nos determinó y ganó Y ahora sí echaron a correr A todos los piedras Un colorado y dos tostantes A ver qué depara la suerte Van juntitos, el uno y el dos Pero una cicadita no nos lleva Y ahora sí vamos a ver, a ver, a ver Qué carrerón, hermano Cuando acrés, porque va a hacer cosas Qué pasa, ahí se vinieron, che Ah, blanco Luna blanca, me parece Y en la valla del Johnny Rupert Un tostante Calzado de las cuatro patas Que le pegó la vuelta El Johnny que va samarreando Esa otra nuevita, che Ah, pa, un puita y un cuardo Dijo mi mamá, yo tampoco Si esa vaca no da leche Pa, qué me la sigue atando A ver qué le dice el Héctor Se vinieron los muchachos con todo A ver qué le den para la suerte A ver qué le den para la suerte, che Ah, pa, un puita y un cuardo Dijo mi mamá en un campo ¿Qué pasó? Siga, siga, lleve, negro, lleve Que acá ha quedado todo medio truco Pero vamos a ver qué nos vive el Héctor Juan, que es el hombre que Sabe todos afuera Y se vinieron Ahí está, le pegó el grito A ver qué le den para la suerte, che Ah, pa, y recién no va Demostró lo de recién no va Lo paró Johnny Pero lo va a echar de vuelta Porque este viejo campero pa' eso Y se nos viene Barbosi Ya con el tercer premio Casi en el bolsillo Vamos a ver qué nos dice el Héctor Pero pa' mi hermano tiene Se vinieron Acá tiene el final trepo Acá hay un bractor Acá hay uno que se va Y con 20 mil pesos pa' la casa Y qué lindo Ahí tienen si querían Una carrera pareja El Martín Viño Y hace los propios rojos También pegaron la bella vuelta Y vamos a ver qué nos dice El Héctor Frank Martín Viño Se descubrieron De todas manas El sombrero Martín Viño Que es el ganador Y que se va a buscar El aplauso De esta ciudad de Crespo Un enferriero Y un venta vecino Se han llevado los premios Aplauda Crespo Aplauda Que esto es La primer final Que tuvimos En la fiesta De los amigos De Cabacheco